Desde la Suiza Centroamericana, Costa Rica, este es el Blackie, DJ Yodi, dicen que las despedidas son tristes, pero esta, ja, quería hacerla desde hace mucho, es para ti droga, creíces que me tenías saltado y destruido, ya no te quiero, ¿sabes por qué? Porque encontré a Jesús, ¿cuánto tiempo de mi vida te burlaste? Atrapado en tus redes, sin saberme controlaste, casi lo consigues acabar con mi existencia, pero probé a Jesús y ahora mi droga es su presencia, ¿cuánto tiempo de mi vida te burlaste? Atrapado en tus redes, sin saberme controlaste, casi lo consigues acabar con mi existencia, pero probé a Jesús y ahora mi droga es su presencia, oye engañadora, conmigo se acabó el carnaval, y a este negro jamás lo volverás a atrapar, He decidido escapar de tus mentiras, ya no te quiero y esta es mi despedida, ya no soy presa, te tutelaraña, ya no te quiero, voy a otro lado con tu patraña, creí que era feliz, pero todo era un engaño, que me mataba con el paso de los años, en su calle sin salida, muchas veces me encontraba, mi familia dolida y el diablo lo disfrutaba, pero mírame, ya no soy aquel muñeco, que tú manipulabas y jugaste mucho tiempo, en su calle sin salida, muchas veces me encontraba, mi familia dolida, el diablo lo disfrutaba, pero mírame, ya no soy aquel muñeco, que tú manipulabas y jugaste mucho tiempo, Disfrutaba, pero mírame, ya no soy aquel muñeco Que tú manipulabas y jugaste mucho tiempo ¿Cuánto tiempo de mi vida te burlaste? Atrapado en tus redes sin saber me controlaste Casi lo consigues acabar con mi existencia Pero probé a Jesús y ahora mi droga es su presencia ¿Cuánto tiempo de mi vida te burlaste? Atrapado en tus redes sin saber me controlaste Casi lo consigues acabar con mi existencia Pero probé a Jesús y ahora mi droga es su presencia Hoy te he olvidado y te he sacado de mi vida Ya que he encontrado la mejor alternativa Se llama Jesús, él es fiel y verdadero Él sí me ha llenado y a ti droga no te quiero Quieres volver, pero no quiero nada de eso Otro perro ve y tírale ese hueso por la venda que tenía Se ha caído de mis ojos y lo están disfrutando Porque no siempre están rojos Toda mi juventud la estabas desbaratando Mientras te consumía, me iba matando Le robé a mi madre por obtenerte Ignorando que estaba comprando yo mi propia muerte Tú me engañaste y por eso ya no te quiero Basta por el mundo ofreciendo tu veneno Fui fiel a ti, me arrastraste por el suelo Pero ya estoy en pie y pisotearte lo que anhelo ¿Cuánto tiempo de mi vida te burlaste? Atrapado en tus redes sin saber me controlaste Casi lo consigues acabar con mi existencia Pero probé a Jesús y ahora mi droga es su presencia ¿Cuánto tiempo de mi vida te burlaste? Atrapado en tus redes sin saber me controlaste Casi lo consigues acabar con mi existencia Pero probé a Jesús y ahora mi droga es su presencia Y si tú estás atado por algún tipo de adicción Como un día lo estuve yo Déjame decirte que para todo eso siempre existe la misma salida Existe una forma de escaparte de esa trampa Se llama Jesús, se te restaura y te levanta La droga solo quiere engañarte pa' acabarte Ven prueba a Jesús antes que sea tarde Existe una forma de escaparte de esa trampa Se llama Jesús, se te restaura y te levanta La droga solo quiere engañarte pa' acabarte Ven prueba a Jesús antes que sea tarde Ajá, antes que sea tarde Y la muerte llegue y toque a tu puerta Contándole sus vivencias El Blackie de The Mina Records El Blackie de The Mina Records